La dejo botados los huevos, quiero que tú retomes esa cuestión. Ah, no, pues que yo quiero trabajar al lado de ella, po. Usted sabe por qué estoy aquí, yo. Pero no, se va a ir con esa tontera de los celos, por favor. Mira, somos socios, nos hacemos cargo del asunto entre los dos, ¿me entiendes? Sí. Y después, bueno, después del trabajo nos divertimos en algunas otras cosas, po. No, no me lo suble tampoco, no me lo lleve por mal camino. No sé. ¿Qué no voy a donde le da el caro, chico? No voy a dejar el padre hablando solo. No, déjalo, Raíles, déjalo. Mira, mira, si al final yo creo que algo le va a quedar dentro de esa cabeza dura como el pedernal que tiene tu hermanito. Hola, padrecito. ¿Qué? Una pregunta, dispénseme. Pero no se habrán conectado los planetas como que ellos vayan de la yaquil y cuente todo mi amor por ella. No, 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 pero el espíritu de la idea es buena. O sea, esa cosa de sacarle cero a Pélez de Castro con otro hombre, eso es muy bueno. Pero no con un pago. Y menos con ese pago, po. ¿Qué sería entonces? Y el más bueno está plagado de hombre guapo. Está bueno, es cierto que hay mapuche, paco y guazo, pero yo no soy ni paco, ni mapuche, ni guazo, po. ¿Tú? Sí. Quiero conversar con usted algo importante para que se acaben las habladurías en torno a mi persona. ¿Me parece? Me parece. Soy todo oídos. Quiero aprovechar que estamos tomándote juntos para contarte lo que me está pasando en mi interior, digo. Ya, o sea, con tanta vuelta ya me quedó claro que se trata de la suboficial Flores. O sea, que de un día para otro la mamasa de Carlos Dieros es como la misteriosa mujer que andaba con el futuro ministro. O sea, es que es un poquito raro. O sea, digo, raro, raro, ¿no? No, no, no es tan raro tampoco. Hola. Hola, mami. ¿Cómo estás? Qué bueno. Qué bueno encontrarlos juntos porque quería hablar algo bien... ...delicado con usted. Bueno, ya quiero mi vida, al final de mi día me hará compañía porque siento que eres la luz que me tiene, la cámara mi cuerpo es el dulce de mi mente. No, 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 no. ¡No, no, 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 no!